me quieren ustedes decir por qué esta información no está entre las más destacadas seguramente porque nos perdemos en las tonterías que dice todos los días lópez en la mañanera pero me parece un asunto muy importante un juez acaba de ordenarle a la fiscalía que cite a comparecer al delincuente miguel ángel osorio chong por un asunto que creo que todos recordamos y que nos llena de mucho coraje el desalojo violento de la protesta magisterial contra la reforma educativa en ochitlán oaxaca en el año 2016 que dejó como saldo 8 personas muertas 198 heridos y además no está cuantificado pero hay varias personas desaparecidas desde ese día esto lo dio a conocer el comité de víctimas por justicia y verdad 19 de junio y agregó que su equipo jurídico logró que un juez federal ordenara al fiscal cóndor el desahogo de la comparecencia del delincuente miguel ángel osorio chong que actualmente es senador de la república por la organización criminal del pri a pesar de los esfuerzos dijo el este colectivo a pesar de los esfuerzos de la fiscalía para continuar obstaculizando la investigación de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 y negarse además a seguir investigando la cadena de mando policiaca y política que orquestó y ordenó la masacre de nochislán hemos logrado que miguel ángel osorio chong comparezca ante el fiscal investigador a declarar en relación a los hechos en nochislán cuando las policías al servicio del gobierno federal y estatal irrumpieron de forma violenta y ejecutaron a seis de nuestros familiares y compañeros cuyo único delito fue salir en defensa de sus maestros y padres de familia que mantenían una férrea lucha contra la reforma educativa el comité exigió a la fiscalía y al gobierno federal que no fomenten la impunidad en los hechos de nochislán y que dejen de obstaculizar la investigación al mismo tiempo pidieron se materialice el derecho de las víctimas para conocer la verdad y garantice en su derecho a la justicia reiteraron que no van a cesar en su exigencia de justicia y verdad sobre lo sucedido aquel domingo negro en donde las balas asesinas del estado mexicano perpetraron una de las peores masacres en contra de la población civil el desalojo se realizó el 19 de junio de 2016 en el sexenio de los mandatarios federal delincuente peña nieto y estatal delincuente gabino cue cuando maestros de la sección 22 del sindicato de trabajadores de la educación apoyados por padres de familia realizaron acciones de protesta entre ellas el bloqueo carretero a nochislán por la imposición de la reforma educativa dije sección 22 del sindicato bueno la gente pertenece al sindicato aunque no nos guste en aquella ocasión fuerzas del estado desalojaron violentamente a los maestros y vecinos de esta comunidad con un saldo de 8 muertos 198 heridos y varias personas desaparecidas a casi 5 años no hay respuesta del al reclamo del comité de víctimas de nochislán que exigen justicia y verdad reparación del daño y la no repetición de aquellos funestos acontecimientos los sobrevivientes exigieron a la fiscalía general de la república que se judicialice la carpeta de investigación fed oaxaca oaxaca 000820 2016 presentada el 18 de agosto de 2017 en la entonces pgr en la denuncia individualizada de los hechos acusaron directamente como autores intelectuales a peña nieto a gabino fue a miguel ángel osorio chon quien fungía como secretario de gobernación y al delincuente enrique francisco galindo ceballos que era en ese momento ex comisionado bueno en ese momento comisionado ahora ex comisionado general de la policía federal esto me parece muy importante ojalá de verdad esto siga su causa y que él fíjense nada más el gobierno federal y la fiscalía general de la república no quieren avanzar en la investigación pues no que tanto presumen de que justicia y de que ya cambió todo ellos están obstaculizando esto de no ser porque un juez federal ordena a la fiscalía el fiscal cóndor pues se hace pato así de claro qué bueno que que lograron esto este comité de víctimas por justicia y verdad 19 de junio y ojalá de esto pues se siga avanzando porque pues ni verdad ni justicia ni reparación de nada se acabó el sexenio del criminal peña nieto y la fiscalía y el gobierno actual pues ya saben están más preocupados por pelearse con el reforma saludos compas y